¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es domingo 14 de abril del año 2024. Hoy que se está celebrando hasta Máximo. Así que muchas felicidades en tanto o en su cumpleaños para todos los que lleven el nombre de Máximo o Máxima, si les pusieron los ejercicios. Ahora sí, para que les digan, eres lo máximo. Bueno, saludos a Oscar Lezama y a Luz de allá de Chicoloapan, Estado de México, que ellos son nuevos seguidores y suscriptores del canal. Bienvenidos a este canal de León Mar. Así que les mandamos muchos saludos a ese hermoso Estado de México, Chicoloapan. Saludos a Gabriela Pastora Álvarez Medina, que ella es de allá del puerto de Veracruz. Le mandamos muchos saludos para la contadora Josefina Medina también, a su papá, a su mamá, a toda la familia, que le gustan mucho los videos, los recorridos que hacemos. Y le mandamos muchos saludos. Muchas gracias, Gabriela Pastora Álvarez Medina. Saludos a Miguelito Roldán y a la familia, a toda la familia Roldán, allá en Chautempan, Tlaxcala. Hola, muchos, muchos saludos a todos los amigos allá de Santana, Chautempan, que ojalá pronto tengamos oportunidad de ir nuevamente por este veracruz. Y le mandamos saludos a esos deliciosos muéganos de allá de Chautempan. Saludos a Aurelio Rodríguez. Saludos a Ana Elena Ruiz de Torreón, Coahuila. Que también les mandamos muchos saludos a todos los amigos allá en Coahuila, a Saltillo, Coahuila, y a Jorge Tato y a nuestro amigo Jorge Galita y toda la familia, mi maestra, también muchos saludos. Le mandamos también saludos a Germán Heredia de León, Guanajuato, allá en la ciudad internacional del calzado de las pieles. Hay que ir aquí porque ya me hace falta una cartera de piel de allá de León, Guanajuato. Saludos también a Susana Hernández de Oaxaca, capital, uy, con esas deliciosas playudas, los chapulines, el delicioso chocolate mayordomo. Muchos, muchos saludos a esas playudas con tazajo, deliciosas de allá de Oaxaca. Muchos, muchos, muchos saludos a Carlos Zárate, que le gustó mucho el video que hicimos ayer, que hice, porque la que me va a ver, ya está aquí con nosotros, en la calle de Alassiopérez. Toda la calle de Alassiopérez, le gustó mucho, muchas gracias. Carlos Zárate, me dice que le trajo muchos recuerdos de hace muchos años, ahí en esa, ese, que es la colonia Ricardo Flores Mamón, que me llaman por ahí. Saludos Antonio Villagómez de Chicago, Illinois. También muchos saludos allá a los amigos de Chicago, Illinois. A ver, espero que no se me haya, este, cuatrapiado aquí a uno de los saludos, que se me cayeron los saludos. No, aquí están todos, miren, ahí están. Bueno, pues como ya pudieron ustedes leer aquí en el título, nos encontramos en el Tejar, aquí, el Tejar, Veracruz, a solamente 20 minutitos, más o menos, de lo que es el centro histórico de Veracruz, dependiendo como esté el tráfico, porque a pesar de que hoy era domingo, iba, mediamos a vuelta de ruedas, pero ahí exactamente donde estaban los cines Agustín Lara y Toña la Negra, ahí pueden ustedes abordar los autobuses que van para Jamapa, para Medellín, y ahí dice el Tejar, y salen a cada ratito, prácticamente cada 5 minutos están pasando, para que vengan ustedes hasta acá. Bueno, pues ya estamos nuevamente en el Tejar, porque la camarona festella y un servidor veo más, ya la tripita, nos está chillando, y entonces pues ya hay que ir a ver. Y aquí algo tradicional del Tejar es la deliciosa barbacoa. Yo por acá estoy un poquito, porque veo que te huele mucho, te está pegando el viento ahí, hasta un poquito para acá. La deliciosa barbacoa, que hacen barbacoa de res, hacen también en algunos lugares barbacoa de borrego, y los deliciosos tamales que se hacen en unas ollas de tamal grandotas, pero todo es con leña. Igual la barbacoa, la vaporera, exactamente. Y todo lo hacen con leña, ya hemos hecho varios reportajes aquí, ahí le mandamos saludos a la amiga Yajaira, también de aquí del Tejar. Pero vamos entonces ahorita a caminar por aquí por esta avenida Independencia, que es aquí. Nos vamos a ir todo derechito, ya hacia lo que es la parte del centro, a ver qué encontramos por ahí, porque ya la tripita está chillando. Así que como siempre les decimos, camarógrafa estrella, que ya me está vendiendo con cara de tamal de barbacoa, y un servidor Leo Max, ¡acompáñennos! Son tan amables, la moto ya va a echar la mocha. Y es que aquí estamos en pie de carretera, porque va y viene esta avenida Independencia. Así que vámonos, vámonos, vamos a hacer ahorita el recorrido aquí por el Tejar, Veracruz. Miren, para los amigos que hayan estudiado, que sean nativos de aquí del Tejar, municipio de Medellín de Bravo, está aquí enfrente la Escuela Secundaria Federal Héroes de Veracruz. Miren, ahí está, Escuela Secundaria Héroes de Veracruz. Y acá está el Centro de Salud Urbano, el Tejar, miren. Así que vamos a hacer un recorrido, ahorita vamos hacia allá, hacia la parte del centro. Acá de este lado están las vías, miren, del ferrocarril, que se va, pasa por allá, por Medellín, toda esa parte de allá, de Jamapa, todo para allá, van ahí los amigos. Ese es el ferrocarril que les comentaba la vez pasada, que hace muchos, muchos, muchos años, venía desde allá, desde la avenida Allende, donde estaba ahí la estación de los Cocos. Y ahí hemos leído, más o menos por el año de 1914, más o menos por esos años, pasaba por ahí el tren y se llamaba la estación de los Cocos. Así que, bueno, pues miren, vamos a ver aquí, ahorita hay mucho comercio. Conforme nos vayamos acercando ya aquí a lo que es la parte del centro, hay verdulerías, tiendas de abarrotes, pollerías. Ahorita está la venta, hoy que es domingo, está la venta de los pollos asados, pollos asados al carbón, pollos a la leña, que también hacen por acá, pollos rostizados. Muchas tiendas ya de abarrotes, como aquí enfrente están las tiendas Lores, miren. Que hay en muchas partes, tanto del puerto de Veracruz, en Ciudad Cardel, en la ciudad de Jalapa, en muchos lugares que hemos ido, hay de esas tiendas Lores. Pues vamos a ver ahorita dónde vamos a ir. Acá veo que dice que venden tamales de masa, miren. Ah, miren, y ahí está la leña, donde hacen precisamente los tamales, miren esa leña. Pero es una leña, gracias, muy amable. Ah, y hielitos también venden, ¿verdad? Hielitos. Entonces, esa leña es muy, ¿cómo se llama encino? ¿Cómo se llama la leña de la que usan? Es que hay una leña, la otra vez que fuimos a una pollería, nos dijeron, creo que era de encino, que la ocupan para, especialmente para las barbacoas, para los pollos, para todo lo que es este, ahora sí que... Que haga brasa. Que haga brasa, exactamente. Esa es la palabra que no me acordaba, la que tiene que hacer brasa. Y aparte le da un sabor y un olor muy rico, miren, ahí está, tiendas, lores, no tiene mucho tiempo que la pusieron ahí para toda esta zona, porque como pueden ver ustedes, ha crecido muchísimo el Tejar, ¿eh? Ha crecido bastante, bastante. Nosotros dejamos de venir un tiempecito y ya cuando volvimos a venir nos dimos cuenta que este, estaba crece y crece y crece. Estaba creciendo bastante. Miren, está corriendo un vientecito muy rico, hay una como surada, ya cambió el viento, ya no está como ayer que estaba el viento del norte, ahora está corriendo una suradita, porque todo este, desde hoy domingo y toda la semana, según el pronóstico, va a estar bonito el clima, va a estar muy bonito el tiempo, ya no va a haber ahorita frentes fríos, por lo menos hasta la otra semana, que probablemente ya sería el frente frío número 46 o 47, que sería el siguiente, entonces ahorita no, pero ya empezó a correr, miren, una suradita. Y también ya en unos días más, no demorando, no demorando, ya van a empezar allá en la parte de la montaña, ah, miren, acá hay pollos rostizados, a 130, miren, 130, 130 pesitos están los pollitos. Les decía que en la parte de la montaña, allá por Jalapa, ya van a empezar la época de las granizadas, en las tardes, cuando ya les cae el granizo, aquí está una tortillería La Popular, miren, tortillería La Popular, de aquí de este, del Tejar, Veracruz. Y miren, allá veo que hay como un tianguis, mira, enfrente, hay ahorita un tianguis, o mercado sobre ruedas, que antes les decíamos también, una placita, miren, y acá enfrente, miren, vemos todos los negocios que hay, de farmacias similares, pinturas cómics, tiendas de 3B, que también ya hay mucha tienda de la 3B, miren, también, miren, aquí ya hasta los maniquís se cayeron con la surada, miren, ya están en el suelo, ahí cayeron los maniquís, ya se cayeron, miren, se cayeron o se acostaron ahí a tomar el fresco. Ahí está, miren, las tiendas 3B, que esas también hay, pues prácticamente ya hay por toda la república, ¿verdad?, en toda la república mexicana. Allá está el Pollo Feliz, que también ya tiene, pues ya varios años aquí, en esta parte, donde andamos, del Tejar, Veracruz, para, le dedicamos a los amigos que ya tienen, este, ya muchos años de que se fueron de aquí de su tierra, pues para que recuerden y vean cómo está, miren cómo está la surada fuerte, para que vean cómo está su tierra, a este abril del año 2024. Vamos a continuar, amigos. Mucha florería, también vemos por acá. Veo muchos pollos a la leña, miren, allá enfrente dice pollos a la leña, el amigo. Y ahí están las personas haciendo cola, miren, para comprar ahí su pollo. Y acá de este lado dice pollos a la leña, luna, los famosos pollos luna, que también ya los hemos probado y hemos ido allá en soledad, de doblado. El saboropan, miren, una panadería ahí junto. Y muchas tiendas de abarrotes, vemos muchas, muchas tiendas de abarrotes. Ya ha crecido mucho, mucho el tejar. Ya no es aquel tejar cuando pasábamos en aquellos años que estaba muy pequeñito. No, con permiso, gracias, amigo. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Este, cuando veníamos hace muchos años, el tejar era muy pequeñito, muy pequeñito. Ahora no, miren, ahora ya está muy grande, muy poblado, mucho coche también, mucha gente, muchas tiendas. Miren, muchas tiendas de ropa que vemos por aquí. Vemos también muchas estéticas. Así que este video lo dedicamos para todos esos amigos y amigas, amigas y amigos que son originarios de aquí, del tejar Veracruz. Y pues para que recuerden su tierra y la vean cómo está, les digo, a este abril de este ya 2024. Porque ya teníamos como año y medio que no veníamos por acá. Ya no habíamos venido. Y miren, ahí está Pintumex, papelería, mercería, copias y regalos. Por allá veo también este empeño fácil. Ese creo que no estaba cuando venimos o sí. Ya no me acuerdo. Mira, mucha taquería también ahí enfrente. Vemos mucha taquería, expendios de pan, miren, de este lado. Y como aquí es un lugar de paso, porque ustedes por aquí se van todo derecho, la siguiente población sería Medellín. Y ya mucho más, mucho más, mucho más adelante está Jamapa. Que ya otro día vamos a ir por allá también, a Jamapa. Miren, muchas tiendas de plásticos también, veo, por acá. Está pendiente que vamos a ir a hacer recorridos en Jamapa y en Medellín. Pero ya ahorita que ya van a empezar, que ya empezaron, mejor dicho, los calores, ahora sí ya vamos a empezar. Y también ya que se vayan un poquito los frentes fríos, porque ya ven que nos afectaron. Cuidado, cuidado ahí porque se van a dar la vuelta del carro. Este, nos afectaron mucho los frentes fríos, porque no podíamos grabar por los vientos tan fuertes que había del norte. Allá ya estoy viendo la iglesia, miren, de Nuestra Señora de Guadalupe, allá. Esa torrecita verde que se ve allá al fondo. Hay mucha tortillería. Ahí enfrente está la tortillería, que es Akiahuac. Akiahuac. Mucha venta de productos, de limpieza, de papel higiénico. Lo que más veo que hay son muchas verdulerías. Allá está un neto también, miren, ahí enfrente. Un neto. Aquí como que me, aquí como, como esta parte como que me recuerda, ¿sabes qué? A las trancas. Cuando vamos llegando allá a las trancas, allá cerca de Jalapa, así se parece. Mucho se parece a las trancas aquí, por la cantidad de comercio, miren que hay, miren. Piñatas desechables y dulcería. El chapulín, miren, ahí está el chapulín colorado. Chapulín. Bueno, pues aquí vamos avanzando, amigos, por el Tejar, Veracruz. Y ahí platíquenos, déjenos aquí abajo en los comentarios. Si alguno de ustedes conoció, alguna vez vino por acá, por el Tejar, o si son originarios de aquí del Tejar, por favor déjenos ahí los comentarios para que ya saben que con mucho gusto los leemos, los compartimos. Y les mandamos muchos saludos a donde se encuentren actualmente. Acá es una pescadería que se llama Pérez, pescadería Pérez. Miren. Mucha verdulería, les digo que vemos. Tiendas de abarrotes. Ay, ya me pegó la lona aquí en la cara. Este, mucha tienda de abarrotes, porque también luego, lo que son los fines de semana, pues las personas se vienen a surtir de los productos que van utilizando para sus consumos de toda la semana. Pero miren qué bonito está el viento, cómo está corriendo esa surada. Una surada tibia, todavía no está caliente. Todavía aguantable. Esta es la caballera de festeja, que todavía está aguantable. Pues sí, porque hace unas cuatro semanas, hace como cuatro semanas tuvimos una surada caliente, pero caliente, caliente, caliente. Ya estamos llegando. Miren, aquí dice, menú del fin de semana. Dice, birria de res, tacos y quesadillas. Barbacoa de res y cerdo, mira. Barbacoa de pollo, tacos y quesavirrias. Hay quesavirrias también. Acá se llama tamales. Doña Rosita, miren, Doña Rosita Gómez. Aquí vamos a Quimerodio. Bueno, pues vamos a, vamos entonces a estacionarnos ahorita por aquí. Ah, miren, acá están los tamales. Acá están las vaporeras, miren. Híjole, qué rico, miren. Miren, ahí están los tamales de elote. Y por acá, ¿qué son? Los de, ¿qué son acá? Barbacoa, ¿no? Los de Barbacoa deben de ser. No, deben de ser los de Barbacoa ahí en medio. Pues vamos acá afuera, ¿no? Para que nos dé el viento. Por aquí afuerita nos vamos a estacionar ahorita por aquí en una de estas mesitas. Buenas. A ver si no hay mucho aire aquí. Vamos a estacionarnos. Bueno, amigos, pues nos acaban de traer la deliciosa Barbacoa. Que es, en este caso pedimos Barbacoa de res. Es, miren, es la tradicional Barbacoa que se hace por acá en el Tejar. Que va con hoja de plátano, miren, está calientita. Es un tamal. Es un tamal, exactamente. Es un tamal de Barbacoa. Pero hay también, decía ahí, dice, de res o también hay de puerco. Y les he comentado, miren, pásale ahí exactamente para que vean ahí los amigos. Y ahorita vamos a esperar a que nos traigan las tortillas. Y se va a ir a poner las tortillas. Ahorita vamos a esperar a que nos traigan las tortillitas. Ahí pásale para que vean los amigos. Todo lo que quieren en fin. Tamal es Rosita Gómez. En este caso nosotros que venimos del puerto de Veracruz, pues venimos a comerlo aquí. Pero también tienen aquí, pasan, lo compran para llevar y ya se lo llevan a su casa. Como el sábado, el domingo. ¿Y cuál es aquí el horario para que sepan ahí los alumnos? Claro que sí, trabajamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche? ¿Todos los niños? Así es, lo que es lunes, martes, miércoles, jueves. La manera de marcha de los de Ibarrocoa y los fines de semana estamos con el menú. Tierra, Mondongo y la barra de Ibarrocoa. Por ejemplo, ¿hoy lo mismo? ¿Hasta qué horas están? Hasta las 5 de la tarde. Hasta el cuerpo de Aguardo. Todavía no es bueno. Pues aquí les recomendamos tamales Rosita Gómez. Estamos precios más populares y la verdad que la atención es como si venían las tortillas. Es como si estuvieramos en casa. Así es, pues muchísimas gracias. Y aparte, una salsa verde riquísima. Porque esta salsita verde, miren, vean la salsita verde. Hay pico de gallo, salsita verde. Y aquí ya llegaron las tortillas. Miren, asume, miren, no hombre. Y de mano, miren, ahí están, miren, no hombre. Ahora estamos a prepararnos aquí. Le cerramos a quitar el pezón para que no se enfriaran. Está corriendo el airecito. Vamos a prepararnos aquí. Un delicioso taquito, miren, de barbacoa. Tamal de barbacoa de res. Miren, la camaronesa estrella. Y aquí le vamos a poner, híjole. Es que los dos me gustan. Me voy a hacer uno con, me voy a hacer un taquito con pico de gallo. Y uno con la salsita verde, porque no, y además, miren. Esta, ¿cómo se llama? La hoja de aguacate, ¿no? Hoja de aguacatillo. Hoja de aguacatillo, miren. No, 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 no. Bueno, vamos a ponerle. Ay, es que los dos están buenos, pero vamos a ponerle de esta. Pues le vamos a poner de los dos. Pues le vamos a poner de los dos, sí, cierto. La salsita verde y también le vamos a poner aquí su pico de gallo. Que está de tocho, morocho. Para que así no haya, este, currún. Y su limoncito, que es el que le da el toque. Es el que está para que no se fríe. Y miren, le ponemos aquí su limoncito. A mí en lo personal me invito a ponerle un toquecito de sal. Un poquito con la verdura, un poquito nada más. Y ya con su salsita verde. Ah, y aparte nos trajeron una deliciosa horchata de coco, miren. Horchata de coco casera. Así que bueno, pues vamos, miren. Vean ustedes, amigos. Ahí, ahí, ven. Vamos a degustar esta deliciosa barbacoa de los tamales rosita. Así que provechito, amigos. Así que amigos, lo vamos a seguir comiendo, porque ya no como la estrella me está viendo con cara de tamal de barbacoa. Aquí tenemos, y ahorita vamos a continuar con más recorridos aquí en el dejar Veracruz. Transmisión para ustedes, su amigo, amigos, la camarada fresa y su amigo Leo Mar. Y continuamos, continuamos con más recorridos con mucho gusto para todos ustedes. Vamos a darle aquí, porque está riquísimo, miren. Porque ya la camarada fresa de veras que me está viendo con cara de barbacoa. ¡Miren!